Gracias al Señor, yo le quiero así darme en esta noche hermano, a Dios no tenemos con qué pagarle, no tenemos con qué ni cómo pagarle a Él, mi vida, yo se la debo al Señor. Sí, no sea usted hermano, ahí está otro varón, amén, vivimos por la misericordia de Dios, vivimos por el poder absoluto de Dios hermano, y ese es el motivo de darle fiesta al Señor, ese es el motivo de sanar la gloria del que vive. Gracias soberano Dios, queremos agradecer antes de todo al hermano Gerson, un equipo que trabajó con él, miren qué bonito tienen aquí, el hermano Gerson, el equipo que estuvo con él, y allá en la puerta hay otro equipo, que hay uno, los veo con corbata, bien bonito, están los muchachos, están distribuyendo sobras porque necesitamos poner ventiladores aquí, miren, tenemos un proyectito de 60 mil lempiras y queremos ver qué hacemos para la gloria del Señor, amén, gracias, bendiciones a todos los siervos del Señor, como aquellos que se empeñan, que se dedican hermano, amén. Ya algunas veces le digo a los hermanos, a mí no me beneficia lo que otro da, a mí no me beneficia lo que yo doy, no sé si está de acuerdo conmigo, y es importante que nosotros tengamos evidencia de lo que estamos viendo, para la gloria del Omnipotente, para la gloria del que todo lo puede, para la gloria del Dios soberano, del Dios absoluto, del Dios inmutable. La gloria del Padre, le decimos la gloria del Dios en esta noche, el Salmo 136 dice, alabado a Jehová, porque él es bueno, alabado al Dios de los dioses, alabado al Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con encendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, al sol para que soñeasen el día, la luna y las estrellas para que soñeasen en la noche, al que vivió en sus primos géneritos, al que sacó a Israel en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes, que hizo pasar a Israel por el medio de él, y al rojo a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que cayó a grandes reyes, y mató a reyes poderosos, hacia un rey amorreo, y a Ojo, rey de Bazán, y a la tierra de ellos en el lado, en el lado a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia, él es el que nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y al rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia, y al que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia, a la mano a Dios de los cielos, por el desierto de los cielos, y a la cruz de la iglesia, gracias a Dios, y a los brazos de la fuente para la gloria, a los desistentes padres que damos la gracia, en esta noche, en esta noche tan especial, una noche padre histórica, a la cual podemos contemplar en esta noche, la gloria tuya, la gloria del Dios que disfruté, esa es su인가, y a ellos, y a sus maestros, la gloria del Dios que dinero para de tu neta, que están dando mal, lesiones, a todos ustedes, la gloria del Dios que se Ogle de los cielos, Gracias a ti, Dios. Gracias a tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Tuya es la gloria. Tuya es el poder, Señor. A ti te pertenece todo, Señor Jesús. Gracias en esta noche, Padre. Amén, Señor. Amén. Venga la otra vez sentados, hermanos.